El Centro Histórico de Mazatlán es un destino único, con pequeñas calles y casas coloniales. Reconstruido dos veces e inaugurado tres, el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán es ahora una magnífica sala. La mayoría de los edificios del Centro Histórico tienen una arquitectura neoclásica colonial y datan del siglo XIX. Allí podrás encontrar históricos lugares como la Plazuela Machado, a la que llegan músicos y trovadores, artistas y vendedores de artesanías.